Me da mucho gusto Justicia Divina para Mayito Besares. Me da muchísimo gusto. Siempre, siempre he querido mucho a Mayito. Siempre le he tenido en alta estima. Me dolió mucho lo que le pasó. Y hoy me da muchísimo gusto que se corone como ganador. Y creo que fue porque el público así lo decidió. Yo no me engancho en ese tipo de shows. Pero me da muchísimo gusto por él, particularmente por él y su esposa. Cuando Mayito fue apresado y todo eso, híjole, no sé. No sé cómo explicar, cómo expresar lo que yo padecí, sobre todo por ella, por la esposa. Me pareció algo, algo terrible. Lo felicito de todo corazón. Felicidades, Mayito. Bendiciones, muchas bendiciones a tu vida. Ojalá que a mí también me lleguen la mitad. Un cuartito. Bendiciones al público, querido.